Arranca el sueño, la selección Colombia rumbo a Milán, Pekerman y el cuerpo técnico, partieron hacia Italia con 24 jugadores para continuar la preparación previa a la Copa Mundo. Tras la fiesta de despedida, la próxima escala para la selección es Milán. Este sábado, el equipo salió desde el aeropuerto militar de Catán rumbo a Italia. Un buen número de aficionados acompañó a los jugadores desde su salida de la sede deportiva. El próximo 1 de junio la selección se enfrentará en un duelo amistoso a la selección de Egipto. Iván Arbolera se despidió de la selección Colombia y confirmó que no estará en el Mundial de Rusia. A través de su cuenta de Instagram, el guardameta publicó un mensaje en el que se despide y le desea lo mejor a los jugadores de la selección. Asimismo, se confirma que los arqueros que viajarán a Milán y a Rusia serán David Ospina, Camilo Vargas y José Cuadrado. Con la baja de Arboleda en total serían 24 los convocados que viajarán a Milán. La interrogante ahora para Pekerman es la línea de los centrales. Con lo visto, en el partido de despedida de la selección se confirmó que Jerry Mina y Christian Zapata se encuentran tocados. Recordemos que hasta el 4 de junio se cumple el tiempo máximo para definir el listado de los 23 futbolistas que viajarán a Rusia. Si alguno de los dos no se alcanzara a recuperar, la otra opción que cuenta Colombia es con la del central, William Pesillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!